María Jesús Ruiz ha tomado una decisión respecto a su relación con Antonio Tejado. La modelo tiene claro que no quiere empezar una historia amorosa con el sevillano dentro de gran hermano duo. Si hace unos días ya se lo comentaba a él, esta vez lo ha anunciado oficialmente en su blog. Hoy he tomado la determinación de cortar por lo sano con una situación que no siento que me vaya a aportar nada más que una pasión. Sé que es una persona increíble, súper divertida y como amigo es mejor. Pero mi situación interior no desea nada más y así se lo he dicho. No quiero un beso, ni un abrazo si no es consentimiento y a mí ya no se me conquista con un guapa o con un preciosa. Y sinceramente, no quiero sufrir más. Necesito más. Eso explicaba la ex de Julio Ruiz y Gil Silgado. Una reflexión en la que también afirmaba que se estaría fallando a sí misma y a sus sentimientos si continuaba, un cortejo que puede ilusionar más de la cuenta a alguien y así no soy yo. Además, María Jesús ha dejado claro que no quiere que cambie nada de lo que tiene fuera de Guadalix de la Sierra, quiero tanto mi vida de fuera. Que no quiero que cambie ni un ápice con una tontería que no ha sido nada ni lo será. ¿Cómo le sentará esta ruptura a Antonio Tejado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!